Hola Jimen, ¿qué estás? Hola, estoy sirviendo un vaso con agua. Sabías que estamos en el Día Internacional del Agua y en nuestro país un millón doscientas mil personas no pueden hacer lo que nosotros hacemos. No es justo, no es digno. Mi compromiso es que en nuestro país nunca más nadie tenga que esperar el camino aljibe para poder tomar agua o lavarse las manos. Mi compromiso para que llevemos dignidad a cada rincón de nuestro país es que todos y todas podamos abrir la llave y sirviendo un vaso con agua.